¿Cómo te sientes que te han escogido este acústico? Feliz, muy agradecido, con muchas ganas de subirme al escenario ya, con ganas de cantar, con ganas de encontrarme con el público y agradecido, porque los Latin Grammys para mí es importantísimo. ¿Qué significan para ti los Latin Grammys? ¿Es nuevo? No me emociono. Sí, pues mira, significa una fiesta, para empezar. Es la fiesta de la música, creo que es la fiesta de reconocimiento a tanto trabajo, a tantos artistas de distinto género, de distinta nacionalidad, obviamente latinoamericana y hispana, y creo que el poder haber estado nominado siempre o haber podido cantar en los Latin Grammys ya es un regalo. Y poder estar aquí, de hecho, invitado por ellos, también es otro regalo. Yo creo que tienen la llave para abrir ciertas puertas que no todo el mundo puede abrir. Sea con nominación, sea con premio o sin premio, ellos consiguen hacer que nuestras carreras sigan vivas. Sabemos que mañana vas a estar ahí, en una terna. A 7, 7 Pacific Time. Voy a estar ahí mandando las nominaciones de Mejor Video Musical Versión Corta, así que a ver quién es, a ver quién hay. Lo sabemos. ¿Estás listo para, tal vez tú? Bueno, ojalá, ojalá. Para mí sería maravilloso poder estar nominado. Nunca se sabe, cruzamos de los Crossfingers. Sabemos que ahorita están en moda las series de artistas. ¿Tú hiciste una serie de tu vida? Bueno, yo soy muy pequeño todavía, pero soy muy fan de la serie de Luis Miguel. Está de José José también, ¿verdad? Sí. O sea, no la he visto todavía. Pero sí, yo creo que Netflix está haciendo, bueno, Netflix y también fue de otra cadena. Pero bueno, en fin, yo apoyo la serie de los artistas, sobre todo, siempre y cuando el artista esté involucrado, para que sea lo más veraz posible, claro. Sabemos que a ti a veces te comparan ahí con Luis Miguel. ¿Hicieras algo ahí? Oh, mira, mi sueño, Luis Miguel. Llámame, por favor, yo estoy aquí, canto contigo cuando quieras. Sería un sueño, por supuesto. A ti, un placer. No se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. Gracias.